Es como encontrarnos en la web Oasis 107.9.com Oasis, cerca de ti donde quiera que esté Conectame con Oasis Radio Oasis Radio Oasis Radio Cerca de ti Oasis Radio 107.9 FM Las opiniones vertidas en este programa Son de exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento de esta estación Radio Difusora La Iglesia de Dios en Oxnard Con el Pastor Noé Solís Presenta su programa Transformando Vidas Acompáñanos en los siguientes minutos Para ser parte de una transformación En tu vida Con ustedes el programa de hoy Aleluya El Señor les bendiga en esta hermosa tarde Ya estamos aquí iniciando en su programa Transformando Vidas Reciban saludos a sus hermanos Del programa Hermoso que lleva como nombre Transformando Vidas en Cristo Y en esta tarde le saluda a su amiga y servidora Griselda Espinosa Esperando que se encuentren De la mejor manera Como siempre es nuestro deseo En este día tenemos un invitado especial Aquí en cabina también Que es el Pastor Sonny En esta tarde En un momento más Les va a estar saludando Y así mismo agradecemos Kevin que está aquí ya detrás de los controles Nuestro hermano Pablito Junior El Señor les bendiga Esperamos se encuentre usted Bendecido en esta tarde Un poco fría Estamos teniendo esos fríos Pero unos fríos Que a veces se antoja estar en casa Tomando un café Un chocolate Yo no sé Que es lo que usted Más se le antoja tomar En estas temporadas Pero también es necesario Calentarse Sobre todo lo que es Cuando traemos ese alimento Que es la palabra de Dios A nuestra vida Entra un deseo Ferviente en el corazón Para poder estar Ahora sí En el espíritu Conectados En ese espíritu Que es el fuego El que nos puede Transmitir El amor de Dios Y sobre todo Todas las cosas divinas Son hermosas Y queremos enviar saludos En esta tarde Asimismo A todos nuestros hermanos De la gloriosa iglesia de Dios A través de estos medios De comunicación Sabemos que nos están Sintonizando varios De nuestros hermanos Solo que a veces No podemos Saludarles A cada uno ¿Verdad? Por el tiempo Pero queremos aprovechar A saludar a cada ministro De la gloriosa iglesia De Dios Empezando con nuestro ministro Y pastor Noé Solís Nuestro obispo Que viene en camino También Y les va a estar saludando En un momento más Al pastor de la iglesia de Dios En Ventura Al pastor Luis Brito El Señor le bendiga El siervo del Señor Al pastor Ministro Soy De la iglesia de Dios En el monte California Que también tiene Una congregación A su cargo Una iglesia local Que está pastoreando En el monte Y a cada ministro De la iglesia de Dios A cada hermano A cada miembro También de la iglesia local Aquí en Oxnard Reciban saludos hermanos Y gloria a Dios Porque están orando Por la radio también Por los programas Por los temas Que estamos trayendo Son de mucha bendición Para todos los que nos escuchan Jueves Viernes perdón Ya queremos agarrar el jueves Los días viernes Estamos aquí Y los días Bueno primero el miércoles A las seis de la tarde Y el día viernes también A las seis de la tarde No nos escucharon Este miércoles pasado Por algunos motivos Que más adelante Vamos a estar También Trayéndoles Un tema más Pero Mis amados hermanos Es De mucha importancia El poder Saber que están ahí Porque para nosotros Es un apoyo también Que están ustedes ahí Sintonizando a través De las redes sociales Y Queremos aprovechar también Pastor Sonny En esta tarde De saludar A una A una damita especial Se llama María Isabel Becerra Que ella dice Que fielmente Está sintonizando Transformando vida Así que han sido de bendición Todos los temas Que aquí estamos trayendo Servicio día con día Y también A nuestra hermana Juanita Luis Que viene de De la ciudad de Camarillo Pastor viene A congregarse A la iglesia Desde Camarillo El Señor bendiga Estas almas Que están deseosas De conocer la palabra De Dios En esta tarde Queremos que usted Salude a la audiencia Pastor Sonny Tome usted el tiempo Sea bienvenido Aquí en cabina Es un gozo Tenerle Con nosotros Amén Dios le bendiga A todos que están Oyendo esta noche Nos vinimos a decirles Que Cristo es el Él es la respuesta Él es el que los ama Él es el que los perdona Y aquí dice la escritura En Lucas 15 Capítulo 1 Está hablando de Cristo Él habla de Cien abejitas Que Él ama Pero Él dice Si pierde una Él deja las 99 Para ir a rescatar Esa que está perdida Esa que se ha perdido En las drogas O en este mundo Y así Dios es Dios es muy bueno Con nosotros Él los ama No importa lo que usted Ha hecho No importa Como Me importa Lo que Si no se perdona A uno mismo Porque Dios Él lo quiere perdonar Él ya lo Él ya lo Ha perdonado Usted Si usted ha venido A Cristo Y le ha dicho A Cristo Ven a mi corazón Perdóname Las cosas duras Para muchos Que son cristianos No saben perdonarse No saben Y no tienen suficiente fe Para saber Que Dios ya los perdonó Él ya fue Dejó las 99 Avejitas Para ir a rescatarte Para ir a ganarte Para ir a amarte Porque ese es el plan de Dios El plan de Dios es muy grande El plan del Padre Dice que Dios amó el mundo Que dio su igienito Hijo Para ti Para mí Amén Para que Tú puedas Buscar Arrepentimiento En tu corazón Si lo estoy diciendo bien Sí, amén Que uno pueda Buscar este Arrepentimiento Con Cristo Y si Señor Yo sé que soy pecador Muchos de ustedes Saben que son pecadores Yo sabía que yo era pecador Yo sabía que yo iba a ir al infierno Yo sabía todo eso Yo sabía que Si yo no cambiaba mi vida Yo me iba a ir a un infierno Porque yo huía de estas cosas Y todo el mundo Ha huido Si lo creen No lo creen Ha huido Que hay un infierno Pero la cosa no es el infierno Es que Dios ya pagó el precio Para que todos no tengan que ir a esa parte del infierno Pero les quiero decir esto Que el infierno no fue para nosotros El infierno no es para nosotros El infierno fue para el demonio Y los ángeles que obedecieron al demonio Pero muchos van a ir al infierno Porque están tomando el carácter de Satanás A rebelarse en contra de Dios Pero el amor de Dios Es muy grande El amor de Dios No es para que uno perece en un infierno Ese no es el plan de Dios Porque dice la palabra Que Dios amó el mundo tanto Que dio su genito Hijo Para que uno pueda tener vida eterna Y esta noche es Lo que les queremos decir Que si hay arrepentimiento Si hay perdón de pecados Pero ese perdón de pecados Viene por el plan del Padre Que Él mandó un hijo Que dijo Yo voy a dejar las 99 Para ir a rescatar Esa que está perdida Y muchos ahorita pueden estar En esa situación Que están perdidos Han conocido a Cristo El Estados Unidos no tiene excusa Porque el Evangelio se ha predicado Libramente En cada esquina se está oyendo Que uno oye la predicación De salvación Pero muchos no han creído Otros no han querido Sojetarse al Espíritu de Dios Pero todo lo que Dios Les ha enseñado a nosotros Es su amor Que su amor Hay perdón de pecados En su amor que es muy grande Dice la palabra Que sus pensamientos Es más de la arena del mar Que está en el mar Los pensamientos de Dios Son muchos No los podemos contar Pero el diablo viene Y viene y los mienta Que no somos justos Que no somos Esas personas que Dios quiere Que nosotros seamos Y viene el diablo Viene y los mienta Pero nosotros somos Hombres y mujeres de Dios Es que amamos a Dios Amén Gloria a Dios Si tú crees en Cristo Entonces el trabajo De la santificación de Dios Está trabajando en tu vida Entonces tú eres La justicia de Dios ¿Cómo se dice? La justicia Entonces uno está ¿Cómo se dice? La justicia Dios los ha lavado Con su sangre Justificado Si ¿Puedo decir esa palabra? Justificado Pero lo dice ahí Para que lo oí el pueblo Ah en inglés Si en español Oh en español Ah Cristo nos justifica Si los justifica Por su palabra Y por la sangre Que el ya remamó En la cruz Ya los lavó El quebró el pecado En la cruz Esa sangre tuvo poder Para romper Amén Gloria a Dios Y quebrar Las cadenas de oscuridad Que todo lo que El pueblo de Dios Tiene que tener Es fe En la palabra de Dios Que el ya hizo Este trabajo Yo le digo El pueblo de Dios La mentira es muy grande Que Dios no lo puede ser Y muchos lo creen Pero es una mentira Porque la palabra No mienta Lo que Dios Se ha hecho En la cruz Ya está hecho Ese trabajo Ya se hizo Ahora todo lo que Tenemos que tener Es creer en fe Creer que Dios Lo hizo En nuestras vidas Y ya cuando uno Ya cree Ya comienzas a madurar Y comienzas a comprender Señor Si yo lo creo Fue tu sangre Que me sacrificó A mí Y mi vida Entonces ya cuando Ya comienzas a vivir Por fe Ya comienzas a creer Que Dios Tú eres perdonado Yo soy perdonado Yo soy pecador Yo soy pecador Yo no soy perfecto Somos pecadores Porque hemos caído De la gracia Del jardín Y ese pecado Está en la sangre Pero por la sangre De Cristo Que tuvo poder Para romper Y para lavar Aleluya Él vino Los lavó Y rompió Las cadenas De oscuridad De pecado Y ahora Podemos hacer Esa Vejita Somos libres En Cristo Si somos libres En Cristo Ahora cuando El diablo Trata de mentir Que tú no eres Justo Digno de Ser perdonado Si Digno de ser perdonado Eso es una mentira Porque eso No es lo que Dice la palabra La palabra dice Que Él Te perdonó Somos perdonados Por su gracia Y la gracia de Dios Es muy grande Amén Yo digo esto Y chance No vamos a comprender La gracia Porque está muy grande La gracia de Dios Pero el diablo Dice No Estás perdido Pero Cristo Dice Que en Él Hay victoria Y salvación Pastor En esta hora Vamos a orar Vamos a pedirle A Dios Que Él Sea trayendo A memoria Aquellos Que han Dicho No hay Salida No hay oportunidad Porque sabemos Que mientras tengamos vida Y la persona Viene Delante de Cristo Y se arrepiente Hay un perdón Hay un perdón Entonces ya la persona Dice Hay una escritura También Que habla Donde dice Que el que Ha nacido De nuevo No puede pecar Porque Ha nacido De nuevo Pero son temas Que vamos a ir desarrollando Más adelante Pero en esta tarde Queremos orar Pastor Que tenemos un tiempo Limitado Un tiempo pequeño En este En este programa Pequeño Porque son solamente 30 minutos Pero queremos abarcar Introducirnos en esta parte También Y vamos a hablar un poquito Acerca del libro de Lucas Acerca del dratma perdido Que es la moneda perdida La dratma perdida Y vamos a orar Y vamos a orar En esta hora Nos faltan 13 minutos Para estar aquí solamente Pero vamos a tratar De abarcar lo más que podamos En este tema Y vamos a estar hablando Pastor Acerca de como Dios Quiere que nuevamente Recobremos Nuestra integridad Nuestro Nuestra identidad En Cristo Pero en esta hora Vamos a orar Pastor El Señor Señor Toque cada corazón De cada fiel oyente En esta tarde Amantísimo Dios Señor Le damos gracias Por ese tiempo tan hermoso Señor Que a pesar de los tiempos Difíciles Señor Usted siempre ha mantenido Su iglesia En un mismo caminar Padre Y en una misma vista Señor Oh bendito Dios Agradecemos Que usted Padre Es el dueño De todas las cosas Y que usted ha permitido Que estemos aquí Con un propósito Bendiga a cada fiel oyente Señor Que sus corazones Señor Sean abiertos Para que su palabra entre Señor Y sean edificados En sus promesas En su palabra Señor Que usted sea glorificado En los cielos En la tierra Y en todo lugar Porque grande es su nombre Y maravillosa son sus obras Se lo pedimos Y se lo rogamos En el nombre poderoso De Cristo Jesús Aquel que está Señor Desalentado Aquel que está desanimado Señor Obre un milagro poderoso Señor Por medio de su Espíritu Santo Oh bendito Dios En el nombre de Jesús Gracias por este programa Tan hermoso Que le damos en esta hora Gracias Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Y la palabra de Dios Pastor En el libro de Lucas Capítulo 15 Versículo Solamente vamos a leer El versículo 8 al 10 Y vamos a hablar De esta dratma perdida Y dice la escritura Si nos puede compartir esta parte Solamente el versículo 8 Pastor Oh dígalo en inglés Dratma Si perdiera una dratma Si perdiera una dratma No enciende el candil Y barre la casa Y busca con diligencia Hasta hallarla Versículo 9 Y cuando la hubiera hallado Junta a las amigas Y a las vecinas Diciendo Dadme el para bien Porque he hallado la dratma Que había perdido Así os digo Que hay gozo Delante de los ángeles De Dios Por un pecador Que se arrepiente Amén Esta es la palabra Poderosa del Señor Que nos En esta parábola Ya hemos leído Hemos compartido Pastor En estos programas anteriores Hemos compartido Las parábolas Del Señor Jesucristo Que Él habló Y ahora estamos En la segunda parábola De la misericordia De Lucas Y en las tres parábolas Se habla del gozo De alguien Que ha perdido algo Pero lo recupera Como usted hablaba De una oveja Ese tema Lo dimos anteriormente Y ahora estamos Hablando de este dratma De la moneda Más adelante Miramos que un hombre Dice tenía dos hijos El famoso Llamado Hijo El hijo pródigo Que teniendo todo En casa Partió Pero entonces Miramos Estas tres partes Pero si el autor Pone las tres parábolas En el mismo contexto Es porque tienen Algo en común Y podría ser Lo que tienen En común La alegría Cuando dice En las parábolas Alegrarse conmigo Alegrados conmigo Y en el libro De Lucas Capítulo 15 Versículo 6 ¿Quieres que lo lea? Sí, amén Dice Él dice Y vas a casa Y entonces Él llama Sus amigos Y vecinos juntos Y dice Rejoice Conmigo Yo he encontrado My lost sheep Aleluya Hablando de la oveja Perdida Y viniendo a casa Junto a los amigos Y a los vecinos Diciéndoles Danme el para bien Porque he hallado Mi oveja Que se había perdido Estamos hablando De volver a Ahora sí A juntar Todas las cosas Como desde un principio Desde luego No es el amor Lo principal De aquí Que miramos Es que Miramos Que el padre Ama Al hijo perdido Y Podemos Aceptar Que el pastor Es pastor Muchas veces Ama a una oveja Que aún Que se ha descarriado Que se ha perdido Pero no imaginamos Que una mujer Ame una moneda Que se le perdió O sea No puede haber En nuestra mente Como decir ¿Por qué la mujer Está Tan Interesada En hallar Esta moneda Por lo tanto Vamos a buscar Otro nexo Como un más significativo Y creo que ese nexo Es el de recuperar La perfección inicial ¿Por qué? Porque la mujer Tenía Diez Exactamente Diez Y ahora se le ha perdido Una Las ovejas Recordamos que eran Cien ovejas Y falta una Es un retrato Los dos hijos Falta uno Entonces Miramos que Este nexo Conforme a lo que hemos leído Hemos comprendido De las parábolas Este es El de recuperar La perfección inicial Que hubo desde un principio Lo que voy a decir Sobre esa parábola Podría valer Para lo que hemos visto La oveja perdida El hijo Que se ha ido Que se ha perdido ¿Verdad? Y en cierto modo Lo que es ahora El drama La moneda Que se ha perdido Y miramos que La conclusión Que aparece En las dos primeras Parábolas Tiene un carácter moral ¿Por qué? Porque habrá gozo ¿En dónde, pastor? Pues el retrato Es que De la moneda Representa A las personas Porque Dios Tiene un valor Muy grande Muy hermoso Para sus abejas Y aquí hay un retrato Esta mujer Que tuvo Diez monedas Y perdió una Y ella Buscó Por toda su casa Porque Tenía valor En su corazón Dios Tiene mucho valor De nosotros Cuando Él Mira que Uno se está perdiendo Él tiene Mucho valor Ir a buscar Esa abeja Y habrá gozo No solamente En el corazón Sino en el cielo Cuando un pecador Se convierte Se arrepiente De estar Y miramos Que a veces Las personas Pueden decir Pero esto no encaja Mucho con la conclusión Que se repite Cuando repetimos Lo que hemos leído En las parábolas ¿Verdad? Pero este Cuando dijo el padre Este hijo mío Él está declarando Que era suyo Se había perdido Se había perdido Dice Y es sabiado Y es por eso Que hay un sumo gozo Y la parábola Del hijo perdido Desborda con mucho La interpretación moral De ese gozo Que hay Por el pecador Convertido Y las parábolas Suceden A la referencia De Jesús A perder algo Irrecuperable La sal Que se desvirtúa Miramos en el libro De Lucas Capítulo 14 Versículo 34 Al 35 Y miramos En las historias Que siguen Cuando se pierde algo Y si se puede recuperar Por eso El contexto inicial Que es lo que estamos hablando Es de recuperar Lo perdido ¿Verdad? La integridad perdida Alcanzar esa perfección Y me parece mucho Más adecuado Que el simple moral Conversión del pecador ¿Por qué? Porque aunque la predicación De la iglesia Tradicionalmente Ha subrayado El segundo La reacción De la mujer Que hemos compartido La cita de Lucas Su reacción Parece desproporcionada ¿Por qué? Porque ella está preocupada Ella quiere recuperar Lo que Otro hubiera pensado Pero ya aparecerá Cuando vuelva a barrer Cuando vuelva Nuevamente a pasar Por ese lugar La va a encontrar Pero ella Empieza Dice A convocar A las amigas Para comunicarles Esa noticia Ella está Realmente Interesada En recuperar Esa drasma Que se le ha perdido ¿Por qué? Porque Para ella Es algo Muy importante Y seguramente Todos hemos Alguna En una ocasión Todos Hemos experimentado Un gozo Semejante Cuando hemos logrado Una meta importante Cuando Nos proponemos Lograr algo En nuestro En nuestra carrera Se puede decir Que en un estudio Usted llega A cumplir Ese sueño Y se cumple Y se hace realidad Y usted Dice Oh, lo logré Y hay una satisfacción Un gozo En su corazón Y cuando usted Cuando usted Contrajo matrimonio Hubo un gozo También Cuando Uno es ordenado Como Como ministro Como sacerdote Hay un gozo Por esos logros Elevados ¿Verdad? Hay Una Una gran Alegría En el corazón Y miramos Pastor Que hay tantas Cosas hermosas Acerca de este tema Que estamos Trayendo en esta tarde Y Una Hablando de esta mujer Ha descubierto Que le falta Algo importante Para completar Su personalidad Y Y el sentido De la vida De su vida Por eso Aunque el valor De lo que le falta No es relativamente Elevado Al 10% Al total Y en caso De la oveja perdida Miramos que es solamente El 1% Porque las 99 Están seguras Están seguras Y solo una se perdió Sí Y la mujer No puede Eh Contentarse Con Ok Perdí Vamos a parafrasear Esta parte Perdí una Total Me conformo Con lo que me quedó Ella no puede Estar contenta Con lo que le queda Lo quiere todo Quiere otra vez A lo que tenía Y no puede ser feliz Si le falta esa pieza Vamos a estar Concluyendo Pastor Este tema Tan importante Y tan hermoso Porque Es Es importante Saborear esta parte Cuando uno Mira con Detenidamente La palabra Y uno La empieza A entender Hay mucho más Allá de lo que uno A veces piensa O dice Oh yo ya había leído Esta parte Pero pues yo no la entendía No le encontraba Ese Como es usted Ese valor Pero vamos a estar Concluyendo El día domingo A las A las nueve De la mañana Aquí vamos a estar Nueve treinta De la mañana Vamos a estar Trayendo este mismo Tema Para terminar Y vamos a Salir del aire Pero Queremos Que los hermanos Que le acompañan Puedan saludar Rápidamente A la audiencia También Y que puedan ellos Me enviar un saludo En esta hora Tenemos solamente Un minuto Hola Mi nombre es Brian Y vengo de la ciudad De Simi Valley Este Estaba perdido Yo en las drogas Y todo Este El enemigo Tenía una mentira En mi mente Y En el camino Yendo A La casa Del pastor Son Me estaba poniendo En la mente Que Él era un líder De la mafia Y que me iban a matar Y este Andaba tan perdido Que Yo lo andaba creyendo Y no quería ir Mi esposa Me dejó ahí Y Ahí fue cuando Pastor Son Este Dijo Tu carne Se tiene que morir Y me asusté Pero Luego Me di cuenta Que Dios Quería que Mi carne Se muriera Y ahí fue Cuando Acepté a Dios Y Ahorita Dios Me anda cambiando La vida Amén Un hermoso testimonio Para la gloria Y honra de Dios Vamos a estar Continuando con esta parte También Y salude rápidamente Mi hermano A la audiencia Estamos a punto A salir del aire My name es Alfred León And I'm With Pastor Son With Redeemed Ministries And I'm glad To be Here talking With you guys This evening I'm just here To say that God's been doing Mighty work In my life And he's Brought me Brought me far Further than What I Ever imagined Me coming To be honest With you It's been a long It's been a long Hard road Walking with the Lord isn't Easy But When you draw Closer And you get To know him On a personal Level It becomes Easier And you begin To do the Things that He's called You to do With joy And Humility And I just I'm just Going to Continue To Do the Lord's Work And Fulfill My calling That he has On my life Gloria a Dios Aleluya El próximo Domingo Van a estar Aquí también Saludándoles Nuestros hermanos Nos vamos a Despedirnos Sin antes Invitarles Que nos visiten En 1671 Be complete Todos los viernes Tenemos servicio A las 7 de la tarde Y les esperamos También No olvide A las personas Que Que deseen Recibir Un juguete Para su Niño El 17 De Diciembre Aquellos Que ya Se Anotaron El Señor Les bendiga Y les esperamos El 17 De Diciembre A las 5 De la tarde El Señor Les bendiga Vamos a Salir De Este Su Programa Transformando Vidas Y el Señor Conceda Las Peticiones De su Corazón Padre Nuestro Señor Agradecemos Padre Por Este Momento Que nos Ha Permitido Estar Aquí En Cabina Bendiga Nombre Poderoso De Cristo Jesús Se Lo Rogamos Y Se Lo Pedimos Amén El Señor Les bendiga Hasta la Próxima Bendiciones A Todos 21 Beacon Place En La Ciudad De Oxnard No Se Olvide De Sintonizarnos En Nuestra Próxima Transmisión Que Dios Los Siga Bendiciendo Grandemente La Iglesia De Dios Te Invita A Que Nos A Nuestros Servicios Los Martes 7 PM Servicio De Jóvenes Viernes 7 PM La Escuela Domencal Domingos 4 45 PM Y Nuestros Servicios Devocionales Los Domingos 6 931 Beacon Place Osnard California 93033 Detrás del Edificio Welfare En La Rose Y Wulu Llámanos Al 805 205 4533 Oasis Oasis 100